¿Cómo ha sido el momento de volver a casa? Llegas en una situación diferente, estuviste en el equipo en tercera división, ahora una categoría más alta, ¿qué esperas un poco de la categoría del año que viene? Con equipos muy exigentes donde se incluyen ahora también a equipos de la región de Murcia, dos de Melilla, una categoría muy fuerte la del año que viene, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que la categoría esta de segunda vez del grupo de Andalucía se ha puesto bastante dura, pero bueno, creo que el equipo lleva dos o tres años donde, bueno, hace dos años ganó la liga, ¿no? El año pasado quizás no fue una tan buena temporada, pero la verdad es que el equipo del club está haciendo las cosas bastante bien y nada, y a intentar conseguir el objetivo que se proponga. Y nada, y a competir y nadie para adelante. ¿Sabes que llegas como uno de los fichajes estrella de la próxima temporada del equipo? ¿Te pesas esos galones o ya con la experiencia que traes de haber jugado en segunda división eso se sobrelleva mejor? Bueno, presión, digamos, siempre hay, ¿no? En plan, siempre tienes ahí el gusanito este de cuando te dan el papel de ser importante y eso, pero nada, mucha ilusión, muchas ganas, mucha confianza y con muchas ganas de que empiece esto para conseguir el objetivo. ¿Qué mensaje le lanzas a la afición de cara a la temporada que se avecina? Pues la afición que nada, que sigue igual como estos últimos años, que seguro que entre todos conseguiremos el objetivo.